Hola, ¿qué tal? Bien, pues hoy ya es lunes 26 y el día de ayer terminó ya el registro y lo que es el envío de certificado para los aspirantes de la UNAD. Bueno, la duda de hoy de la que me han hecho llegar varios de ustedes es que han querido entrar al sitio y no les permite, más bien no que no les permita, no aparecen sus datos, es como si no estuvieran registrados. Bien, este, por ahí un compañero de ustedes aspirantes también tuvo lo mismo, bueno, checó que pasó lo mismo y él escribió a la UNAD o llamó, no sé, pero le contestaron lo siguiente, se los hice especialmente video para todos los que me han estado preguntando o los que tengan todavía esta duda, pues sepan lo que está pasando, bueno, a lo que es más bien. Lo que pasa es que ya ahorita terminó el tiempo de registro y los apartados que aparecían era de registro, nada más, ¿sí? Entonces se cerró ese apartado, es por eso que ahorita no pueden entrar ahí a sus datos ni nada y este, en los próximos días van a ir apareciendo, va a poder ir apareciendo el próximo paso, ¿sí? Las fechas del próximo, de lo que es el curso propediótico para los cuestionarios, no se desesperen, en estos días tienen que aparecer, igual yo se los hago ver, pero este, estén revisando constantemente la página de la UNAM, el espacio sobre todo donde dice aspirantes, porque luego pueden aparecer unos anuncios en el portal, en la página principal, pero también este, algunos otros, en lo que es en el espacio específico de aspirantes, ahorita ustedes todavía siguen siendo aspirantes, ¿sí? Este, de momento, pues ahorita, vaya, queden todos con la idea de que van a continuar el proceso, hasta que no les llegue algún otro documento, perdón, eh, correo, o haya algún, este, ¿cómo se dice? Algún aviso, o algún, algo que indique que tales personas, que no hicieron tal cosa, quedan fuera, ¿no? Ahora sí que ahorita, de momento, véanse todos continuando en el proceso, váyanse preparando, ya les di a conocer la guía, para el propedéutico, este, los temas que hay, y demás, cualquier otra cosita, váyanse preparando también, con sus contraseñas, es decir, este, quienes han tenido problemas, o tienen dudas, vayan viendo, donde se tiene que, eh, recuperar contraseña, eh, vayanla pidiendo, todo esto, para prevenir, este, en el mero tiempo, en que ustedes, vayan a comenzar, el próximo, paso, eh, prevenir todos estos conflictos, que puedan presentarse, ¿sí? Importante, un, mmm, como saben, las fechas serán, por el primer, la primera letra de su apellido, entonces, importante respetar las fechas, ¿sí? Si no respetan las fechas, pueden ocasionar, eh, lo que ha pasado de errores, en estos, en estos días, en los primeros, sobre todo, y en los últimos días del registro, que se sature el sistema, y entonces, a los que les, a los que, son su día, los que sí son su día, pues, van a ocasionar, que ellos, no puedan realizar, sus cuestionarios, ¿sí? Entonces, hay que respetar, las fechas específicas, para cada, para cada, eh, letra, ¿sí? No pasa nada, si, si te lo permite el sistema, no pasa nada, si lo haces antes, eso, eso, al menos, hasta ahora, ha sido así, pero, pues, hay que ser respetuosos, en los tiempos, y por eso, meten tiempos, antes no era así, bueno, estoy hablando ya de hace unos dos años, antes no era así, pero, precisamente, porque muchos, no podían, y tenían muchos problemas, para poder ingresar, y poder seguir sus procesos, este, empezaron a hacer, esto de las, de por fecha, de, de, por letra de apellido, ¿sí? Entonces, respeten tiempos, ¿sí? Este, importante también, así como respetan sus tiempos, o sea, que no se adelanten los que son después, también los que sean primero, respeten su fecha, es decir, sean puntuales, en sus cuestionarios, yo sé, y pasó el año pasado, en la convocatoria pasada, que me escribían, y es que se me pasó la fecha de mi cuestionario, desde, desde ahorita, ya, váyanse previniendo, de que, más, a partir del primero de abril, como en una semana, van a estar, este, algo ocupados, o al menos, uno o dos días, para poder hacer sus cuestionarios, ¿sí? Entonces, ya, ya están mentalmente, y, este, y ahora sí que ya están avisados, entonces, ustedes, preparen tiempos, vayan estudiando un poquito, los que quieran estudiar, claro, este, vayan checando todo eso, ¿sale? para que puedan respetar, los tiempos de cada quien, y ustedes, no sean, no vayan a ser irresponsables, en hacerlos, en tiempo fuera, ¿sí? ya, una vez cerradas, las fechas, de sus cuestionarios, ya no se va a poder realizar, al igual que, si, se les pasó algún registro, ya no se va a poder, ya no se pudo, este, vaya, rectificar, perdón, modificar, en esta ocasión, es lo mismo, pasando las fechas, de lo que es el cuestionario, ya no se va a poder realizar, ¿sí? entonces, desde ahorita, ya, pre, estén prevenidos, hagan sus tiempos, prepárense mentalmente, este, y todo, y tengan en cuenta, que van a hacer cuestionarios, y que van a tener sus fechas establecidas, y las tienen que respetar, ¿sí? ya sé que hable lo mismo, varias veces, de diferentes maneras, pero sí que, sí quiero que quede claro, porque de repente, si es algo injusto, que quienes, a lo mejor están trabajando todo el día, y la única chance que tienen, es en la noche, y por otros, que están haciendo sus cuestionarios, en el tiempo que no les corresponde, pues unos pueden quedar fuera, o no pueden, este, entrar, ¿sí? entonces, es por eso, que desde ahorita, comencemos a respetar, porque así va a ser, durante toda la carrera, en lo que son las reinscripciones, ¿sí? ahora, ya les dije también, sus, sus contraseñas, vayanla checando, tengan todo anotadito, lo que tengan, de datos, que requieran, folio, curvo, y de eso, para que, este, ustedes ya nada más, entren, sin ningún problema, ¿sí? eh, cualquier anuncio, cualquier cosa, que haga, la universidad, que nos, que, que debería conocer, respecto a si, ya una gente se quedó, o si una gente, salió, se los estaré avisando, ¿sí? igual, si a uno de ustedes, les llega un correo, antes, mmmm, que indique cualquier cosa, por favor, también háganmelo saber, porque me empiezan a llegar, este, preguntas, y demás, y yo poder checar, si puedo, y si tengo, la facilidad, de tener información, sobre ciertas cosas, haré vídeo, y se los haré saber, ¿sale?, bien, pues de momento es todo, ahorita, descansen un poquito, uno, dos días, y luego ya comiencen, a lo que ya les comenté, y este, pues suerte a todos, ¿sí?, mucha suerte a todos, y nos estamos viendo el próximo vídeo, chao!